El Plan de Estudios de Contaduría Pública desarrolló una jornada de trabajo con los Pares Amigos de la Universidad de Pereira con el objetivo de revisar los parámetros que soportan el proceso para la renovación del registro calificado. Pares Amigos de la Universidad Pedagógica de Pereira, que vienen acompañando el proceso por medio del cual se busca la renovación del registro calificado del programa de contaduría pública, estuvieron en nuestra universidad. El día de hoy pues adelantamos ya la tan anhelada agenda de acompañamiento con la Universidad Tecnológica de Pereira ya que de esta forma pues la situación del registro negado de nuestro programa de contaduría pública pues el ministerio reconsideró la situación y de esta situación se planteó ya un convenio de acompañamiento en conjunto con ellos. De ahí ya nos visita el día de hoy la doctora Luz Estela Flores y el doctor Álvaro Falla, quienes son delegados de la Universidad de Pereira y vienen a acompañarnos, a entrevistarnos con nosotros y a hacer un diagnóstico general de cómo está el programa y cómo hacer las posibles propuestas de mejoramiento. Desde ya la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, a través del Plan de Estudios de Contaduría Pública vienen trabajando en lo que será la presentación del primer documento ante el Ministerio de Educación. Y ya es un reto y es prácticamente un compromiso, ya hay agenda desde la dirección hasta las instancias de la Facultad ya que ahorita para el 30 de marzo ya entregamos el documento borrador para hacer ajustes y consecutivamente entregarlo al Ministerio para obtener visitas de pares y obtener de nuevo registro calificado. El balance de la reunión fue positivo, dado que se llevaron a cabo todas las actividades planeadas y se obtuvieron conclusiones muy interesantes que permitirán la retroalimentación del proceso. Gracias por ver el video.